Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te brindan el dolor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postran ante tu espelda. Que surten el cielo a la tierra y extraerán una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado a la llena de Dios. Ha vencido el podero, ha triunfado a dar paz de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado a la llena de Dios. Ha vencido el podero, ha triunfado a dar paz de amor. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Sí, Señor, que toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te brindan el dolor. Vida o muere a la masa, tu nombre. Todos los reyes del mundo, Señor, se postran ante tu espelda. Aleluya, 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 ha llegado a la llena de Dios. Aleluya, aleluya, ha llegado a la llena de Dios. Aleluya, 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 ha llegado a la llena de Dios. Aleluya, 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 ha llegado a la llena de Dios. Oh, 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 oh Tú eres un Dios Señor y digno de alabanza Te bendecimos, digno de gloria, aleluya, santo, santo, santo eres tú Señor, bendito eres, la tierra, el cielo, los ángeles, los santos te alaban, a ti todo honor y toda gloria, aleluya, aleluya, te bendecimos. Solo tú Señor, eres digno de alabanza, solo tú Señor, eres digno de gloria, aleluya, aleluya. Como no alabarte, como no bendecirte, como no postrarnos en tu presencia Señor, aleluya. Santo, 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 santo es el Señor, bendito sea. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios les particulariza, alabanza, a ti todo, santo, santo eres tú Señor, bendito sea. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. All of heaven and earth prostrate themselves. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él es el alfa y la omega. Él es el alfa y la omega. El principio y fin de todas las cosas. Jesús, el Cordero de Dios. 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 the same as us in everything excepto en el pecado except in sin en quien tenemos la salvación and whom we have our salvación la gloria la gloria la alabanza la adoración el poder y la honra por los siglos de los siglos el mismo ayer hoy y siempre Jesús escondido en la hostia presente ante nosotros el cielo y la tierra se unen en esta iglesia en este momento porque Jesús está aquí porque Jesús está aquí y donde Él está y donde Él está está el cielo el cielo Aleluya 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 donde hay un pueblo que alaba a Dios las murallas se caen así como en Jericó por la alabanza del pueblo de Dios se derribaron las murallas así hermanos por la alabanza de nuestro corazón y de nuestros labios se derrumban las murallas de nuestros corazones las murallas del miedo las murallas del odio, del resentimiento las murallas de la falta de perdón las murallas que hemos puesto para protegernos para no sufrir las murallas de nuestro corazón se caen ante la alabanza del pueblo de Dios aquí está Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que nos dio la salvación en la cruz y que ahora glorioso reina en el cielo aquí está Jesús y donde está Jesús está el cielo así que aquí está la Virgen los ángeles y los santos unidos a nosotros cantando la alabanza al Cordero y aquí está nuestra Lady los ángeles y los santos todos de la alabanza unidos aquí con nosotros cantando la alabanza Jesús quiere y por eso mueve nuestro corazón a alabarle y por esta razón Él está moviendo nuestros corazones para bendecirlo les pido hermanos que cantemos con todo el corazón el cántico que se canta en el cielo el aleluya que se canta ante el trono del cielo el aleluya que se canta en el cielo aleluya 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 Señor Escucha nuestro clamor Escucha nuestra oración Sana nuestro corazón Limpia nuestro corazón Cleanse nuestro corazón Libera nuestro corazón Para que podamos amarte Para que podamos bendecirte Y darte gloria con nuestra vida Y darte gloria con nuestra vida Aleluya 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 Cantemos todos. Aleluya, 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 pongámonos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Por todos los que no te alaban, por todos los que no honran tu nombre, por todos los que hoy, Señor, cometen sacrilegio contra ti. Nosotros, Señor, te cantamos el himno de alabanza que se canta en el cielo. Today, Lord, we sing to you the hymn that they sing in heaven. Recibe nuestro amor y alabanza. Recibe nuestro amor y alabanza, y libera nuestro corazón. Para que podamos amarte totalmente. So that we may love you fully. Servirte con todo el corazón. Serve you with all of our hearts. Y llevar tu amor a todos los hombres. And bring your love to all men. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aleluia, Alleluia, Alleluia. Aleluia, Aleluia. Lectura del Libro del Apocalipsis, capítulo 19. Después, oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba, Aleluia, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir, Aleluia. Entonces, los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron para adorar a Dios, que está sentado en el trono, y exclamaban, Amén, Aleluia. Luego salió del trono una voz que decía, Aleluia, Alaben a nuestro Dios, ustedes, sus servidores, los que lo temen, pequeños y grandes. Y oí algo parecido al clamor de una enorme multitud, al estruendo de una catarata y al estallido de violentos truenos, y decían, Aleluia, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado, y la han vestido con oro fino, de blancura resplandeciente. Palabra de Dios. Alegrémonos, Señor. From the book of Revelation, chapter 19. After this, I heard what sounded like the loud voice of a great multitude in heaven, saying, Aleluia, Salvation, glory, and might belong to our God. For true and just are his judgments. He has condemned the great harlot who corrupted the earth with her harlotry. He has avenged on her the blood of his servants. They said a second time, Aleluia. The twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshipped God, who sat on the throne, saying, Amen, Aleluia. A voice coming from the throne said, Praise our God, all you his servants, and you who revere him, small and great. Then I heard something like the sound of a great multitude, or the sound of rushing water, or mighty peals of thunder, as they said. Aleluia. The Lord has established his reign. Our God, the Almighty, let us rejoice and be glad, and give him glory. For the wedding day of the Lamb has come. His bride has made herself ready. She was allowed to wear a bright, clean, linen garment. The word of the Lord. Thanks be to God. Hermanos, el Señor, a través de su palabra, quiere dejarnos saber. Que Él quiere establecer el reino de su corazón en nuestros corazones. Que Él quiere establecer el reino de su amor en nuestro corazón. Que Él quiere establecer el reino de su amor en nuestros corazones. Que tiene preparado ya el vestido que hemos de ponernos. El vestido de la gracia. He has already prepared the garment that we should wear. The garment of grace. Y esta noche Él quiere derramar esta gracia en nuestro corazón. And tonight He wants to pour out this grace into our hearts. Él desea en esta noche establecer el reino de su amor. En nuestro corazón. Tonight He desires to establish the kingdom of love in our hearts. Porque solamente así. Porque solamente en esta manera podremos entonces nosotros llevar este reino a un mundo que tanto lo necesita. Esta gracia es una gracia personal, pero también es una gracia para los demás. Esta gracia es una gracia personal, pero también es una gracia para los demás. Porque en la medida que Jesús establezca su reino en nuestro corazón. Porque a la medida que el Señor establece su reino en nuestros corazones. En esa misma medida entonces nosotros podemos llevar este reino a aquellos que lo necesitan. a través de nuestro amor de nuestra vida de virtud de nuestra oración el Señor quiere establecer su reino la pregunta es quiero yo que él establezca su reino en mi corazón porque para eso necesitamos limpiar el corazón con la lluvia de su gracia y de su amor con la lluvia de su gracia y de su amor con la lluvia de su gracia y de su amor con la lluvia de su gracia y de su amor con la lluvia de su gracia y de su amor aleluya, 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 aleluya aleluya, 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 aleluya Señor, establece tu reino en nuestro corazón Señor, establece tu reino en nuestro corazón llena nuestro corazón llena nuestro corazón de ti Jesús establece tu reino en nuestro corazón establece tu reino en nuestro corazón siéntate en nuestro corazón siéntate en el trono de nuestro corazón como rey cualquier ídolo que esté Señor usurpando tu lugar quítalo esta noche siéntate como rey Jesús be seated as a king Jesús a la lluvia de su gracia y de su gracia a la lluvia de su gracia Ahora que pase Jesús Enfrente de cada uno de ustedes Díganle Jesús Reina en mi corazón Establece tu reinado de amor en mi corazón Siéntate en el trono de mi corazón Jesús Y establece tu reino de amor Para yo llevar tu amor a los demás So that your love might reach others Pidele a Jesús Pidele a Jesús que reine en tu corazón Pidele a Jesús que reine en tu corazón Cualquier cosa que tengas en el trono de tu corazón Pidele a Él que lo remueva Whatever you might have on the throne in your heart Ask Him to remove it Y que Él se siente Let He sit Para que puedas Alabarle y bendecirle So that you may praise and bless Him Y darle la gloria y el honor que Él se merece And give Him the glory and honor And give Him the glory and honor And give Him the glory and honor that He deserves Siéntate en el trono de nuestro corazón Sit on the throne of our hearts, Lord Para que podamos alabarte So that we may praise Him And glorify Him Enzalzarte And exaltarte Porque Tuyo es el poder Tuya es la gloria Y Tuyo es el honor, Señor Yours is the power, the glory, and the honor, Lord Por los siglos de los siglos Forever and ever Amen 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 Hallelujah 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 En nuestros hogares. Para que puedas reinar, Señor. En nuestras familias. Para que puedas reinar, Señor. A través de mí en el círculo de mis amigos. Para que puedas reinar, Señor. En esta ciudad. En este país. En este país. Y en el mundo entero. In the whole world, Lord. Aleluya. 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 Jesús reina. Jesús reina. Aleluya. Jesús reina. Aleluya. 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 Pídele a Jesús, reina en mi corazón. Ask the Lord Jesus, reina en mi corazón. Reina en mi vida. Reina en mi vida. Reina en mi familia. Reina en mi familia. Reina en esta ciudad. Reina en este país Reina Señor en el mundo entero Establece tu reinado de amor Jesús Tu reino de amor y de gracia Comienza en mi corazón Señor Y luego reina en el mundo Jesús And then Lord reign in the whole world Alleluia, Alleluia 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 Jesús Reina, Jesús Reina Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Los de nuestros familiares Our loved ones and our families Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia a la palabra de Dios porque un pueblo que alaba a Dios es un pueblo que trae la gracia de Dios es un pueblo que trae la gracia de Dios es un pueblo a quien Dios bendice es un pueblo que Dios bendice así que con todo el corazón hermanos cantemos aleluya y así que con todo el corazón hermanos cantemos aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Reina Jesús en el mundo entero, Aleluya al Señor, Gloria a ti Jesús, Gracias Señor, alabemos a nuestro Dios hermanos, cantemos nuestra alabanza y adoración a nuestro Dios, Gracias Señor, Gracias Señor, Gracias Señor. Gracias Señor, que viva el Señor, Gracias Señor, Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey. Aleluya, Aleluya. 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 Reina oh Jesús Reina oh Jesús Reina oh Jesús Aleluya 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 Queremos poner a tus pies Señor A todos nuestros hermanos Cristianos Perseguidos Aquellos que en este momento Están escondidos con miedo Aquellos que Están abandonando sus hogares Aquellos que están a punto de ser ejecutados Señor Recibe nuestra oración y alabanza Y concedeles la gracia De ser librados de este mal Concede la gracia de la conversión Aquellos que están Perpetrando este mal Y abre los corazones De todos los hombres en el mundo Para que puedan Apoyar a nuestros hermanos Unidos a ellos en la comunión de los santos Señor Te ofrecemos esta oración Unidos con ellos en la comunión de los santos Te ofrecemos esta oración La honra La honra El honor Y la alabanza Por los siglos de los siglos Amén For yours is the power The glory The honor The praise Forever and ever Amén 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 Gracias.